Creo que los que obtuvieron prisión perpetua son los que secuestraron a Silvina, porque tengo la nómina, y son los que robaron a mi nieto. ¿Estás tranquila? Sí, estoy tranquila. Falta, hemos recorrido la mitad del camino, falta la otra mitad, que es encontrar al nieto. Y lo vamos a encontrar, porque este es un empujón fuerte hacia la libertad. ¿No vas a bajar los brazos? No, no, por favor, no. Ni se me ocurre en el vocabulario mío. ¿Sabés que nació el 14 de junio del 76? Sí, eso. ¿Sabés que Silvina lo llamó Daniel Efraín o Efraín Daniel? Sí, sí, sé que es un varón. Y bueno, que estará también deseoso de encontrarnos. Así pasa con los chicos, hijos, con los nietos robados. Tardan en venir, pero llegan. Hasta el último latido. Sí, así es. ¿Cómo ha vivido esta sentencia, Silvia? ¿Cómo ha vivido este momento? Con muchas satisfacciones, porque nos tocó un tribunal de lujo y tres fiscales también, excelentes, excelentes, que hicieron un trabajo. Y porque escuché que los que, yo sé los que secuestraron a Silvina, porque se ha ido todo lo que fue su calvario y el robo de su hijo, yo sé que los que robaron el nieto y secuestraron a Silvina tienen cadena perpetua. Así que eso es la justicia, ellos se lo buscaron, no es venganza de parte de las abuelas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!